Ay, 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 mi gente, el artista puertorriqueño Anuel AA últimamente no sale de una. Mi gente, ustedes se acuerdan o ustedes conocen a Melisa, la chica que hace un tiempo salió en las redes sociales diciendo que estaba embarazada del artista puertorriqueño Anuel AA, justamente Melisa salió diciendo esto cuando inició la relación de Anuel AA y Yailin la más viral, justamente cuando inició, cuando estaba todo bonito que Anuel AA le compró peluches a Yailin, justamente cuando eso, los seguidores fanáticos opinando de inmediato no, esa es una boca sonido, ella lo que quiere es dinero, y que embarazada de Anuel, y Anuel AA ni habla resulta, mi gente, que ha pasado el tiempo, Melisa dio a luz, y detrás de todo esto, el padre y como quien dice el mismo Anuel AA, es tan claro de que la bebé es de Anuel AA oigan eso, mi gente, que Anuel AA durante todo este tiempo, ha estado manteniendo a esa criatura, a esa hermosa niña oigan mi gente, o sea, estando con Yailin, manteniendo a la niña pero, esta chica, en una entrevista recientemente, explotó, dijo todo, confesó todo de que Anuel AA, oigan lo que le está pidiendo Anuel AA a esa chica que le quite el apellido a esa niña oigan eso, mi gente, para seguir dándole la manutención como que si no se quite el apellido, como que si no le quite el apellido a la niña Anuel AA no va a seguirle pagando mi gente, que usted opina sobre esto el padre y los familiares de Anuel AA han tenido que encargarse de esto de que ella reciba la manutención para la niña porque Anuel AA ni siquiera ha visto a la niña me supongo que en fotos, si pero que ni la ha visitado, ni la ha visto físicamente es increíble, pero cierto, mi gente Melisa, en una entrevista recientemente confesó todo esto y que se han hecho pruebas de paternidad y todo eso pero que Anuel AA quiere que le quite el apellido para seguir manteniéndola pero de lejito oigan mi gente oigan y sobre Anuel AA que también el pasado jueves en la madrugada hizo un en vivo en su cuenta de Instagram diciendo que no estaba con con la dominicana Yailin Lamaspiral o sea que habían terminado resulta que hace como dos o tres días Anuel AA llegó a República Dominicana con su padre oigan eso mi gente con su padre detrás de quien detrás de Yailin Lamaspiral pidiéndole perdón ya que en ese en vivo quizás Anuel AA por XO Y motivo se encontraba peleado con Yailin Lamaspiral y por eso dijo eso en ese en vivo dice que no estaba con Yailin Lamaspiral llega Anuel AA a República Dominicana con su padre le pide perdón a Yailin Lamaspiral y Yailin Lamaspiral lo perdona me dicen que hoy 14 de febrero día del amor y la amistad Anuel y Yailin Lamaspiral están compartiendo como la primera vez súper súper enamorados y usted que opina sobre esta novela Melisa Yailin Karol G la expareja de Anuel la madre de Pablito o sea mi gente Anuel AA no sale de una deje su comentario aquí debajo y su opinión sobre Anuel AA que quiere que Melisa le quite el apellido a su propia hija que él va a seguir manteniéndola pero que como que no la quiere ver comente aquí debajo